¿Qué palabra te enviaré en esta reña canción? Palabras de amor diré, nacerás en mi corazón Quiero estrecharte en mis brazos morena y de tus besos saborear la miel Sin tu querer moriría de esperar, si tú me quieres pues andra a beber Vamos gozando esta vida que es cortar, nos amaremos con loca pasión Que estemos juntos, eso es lo que importa, para entregarnos todo el corazón Quiero verte disfrutar de la vida Es un gran placer, eres dulce para amar, eres una gran mujer Quiero estrecharte en mis brazos morena y de tus besos saborear la miel Sin tu querer moriría de esperar, si tú me quieres pues andra a beber Vamos gozando esta vida que es cortar, nos amaremos con loca pasión Que estemos juntos, eso es lo que importa, para entregarnos todo el corazón Que eres dulce para amar, eres dulce para amar Te stimulus para amar, eres dulce para amar, eres dulce para amar, eres dulce para amar